El día de hoy tenemos muchísimas cosas de qué platicar, como por ejemplo, el partido que se le viene a la América ante los Pumas este fin de semana, la posible alineación, el tema de la tabla, cuánto faltaría para que la América amarre el liderato, las fechas, las horas, absolutamente de todo eso vamos a hablar, junto con obviamente el partido que se viene ante Pachuca en Conca Champions. También vamos a hablar de la baja de Lichnowski, qué tanto le va a afectar a la América, si va a poder llegar para este partido ante Pumas o hasta cuándo va a poder regresar. Hablaremos también del tema de Brian y Kevin Álvarez, que se dice tuvieron alguna pelea por ahí por un tema de un penal en el partido de vuelta entre América y New England Revolution, vamos a hablar de ese tema y también sobre un tema de un americanista que pudiera llegar al Cruz Azul y un tema del que todos me han estado preguntando en Instagram, el link estará abajo en la descripción, por cierto, que es el tema de Guido Rodríguez. Muchos lo quieren de regreso, muchos quieren saber cuáles son las posibilidades reales de que él llegue al Club América y de todo eso vamos a estar hablando. Así que, toma asiento, relájate un rato y quédate hasta el final para que no te pierdas absolutamente nada. Pero antes de iniciar con el resto del video, no olvides dejar tu pulgar arriba, me ayuda mucho a mí ver qué clase de videos a ti te están gustando. Si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte en el botón rojo de abajo, activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. En este canal te hablo con toda la honestidad del mundo, mis opiniones son 100% mías. Las opiniones que escuchas en este canal son, como les digo, mías. No las vas a escuchar en ningún otro lado, no ando vomitando lo que dice la gente de la prensa, no ando queriendo quedar bien con absolutamente nada, simplemente estoy aquí para hablarte del Club América y decirte lo que está bien, lo que está mal y también lo que es simple y sencillamente opino. Así que si ese tipo de contenido a ti te encanta, te gusta, lo que sea, de nuevo, suscríbete para que siempre estés altento de todo lo que se viene para el Club América. Ahora, hablemos del partido entre América y Pumas. ¿Cuándo es este juego? Pues es este sábado, 20 de abril, a las 8 o 9 de la noche, dependiendo de dónde vivan. Para la gente de la Ciudad de México, el partido para ustedes será a las 9. Y una cosa bien rara es que ya estamos en la jornada 16. Ha pasado muy rápido el tiempo, parece que fue ayer cuando América se estaba coronando con el tan ansiado título número 14. Pero estamos a punto de entrar a una liguilla más, una liguilla donde América está llegando muy fuerte. América no es como ese líder que juega bien todo el torneo y luego se apaga en los partidos finales. Entonces, América tuvo sus tropiezos a mitad del torneo y ya en esta recta final ha estado jugando muy bien. Así que América llega en una buena posición, no solo de la tabla porque está en primer lugar, sino en una buena posición en cuanto al tema de resultados, nivel futbolístico, nivel anímico. También están bien en el tema de lesiones, ningún jugador importante va a estar fuera por mucho tiempo. Entonces, América parece ser que puede llegar bien a la liguilla. Obviamente faltan los partidos ante el Pachuca y los partidos ante Pumas y Puebla. Pero por el momento, América se está tomando toda su seriedad y no parece ser que la América tendrá tanta batalla con esos temas en esta recta final del torneo. Ahora, como ustedes ya saben, el partido para la América será en Ciudad Universitaria. Afortunadamente, este partido no va a ser a las 12 de la tarde en el solazo en plena Ciudad de México, entrando a verano. Entonces, esa es una tremenda noticia porque eso es obviamente algo que siempre se ha hecho. Y no es como que la América tenga miedo de jugar en ese horario, pero simplemente es una ridiculez jugar a esa hora y más en el estadio de Pumas y más en la Ciudad de México con todo el tema de contaminación. Y a la América le beneficia porque sus jugadores no van a sufrir tanto, tomando en cuenta que la América ha sufrido mucho con el tema de lesiones. Entonces, va a ser en la noche, va a ser en CEU y claro, va a haber un ambiente tremendo. Va a estar lleno el estadio, va a estar repleto de aficionados. No sé si el americanismo va a llenar el estadio de Pumas, solo sé que va a haber mucha gente. Entonces, va a ser un partido con un ambiente muy bueno. Los partidos entre América y Pumas, ya lo he dicho, son los más pasionales. América y Chivas ya no te despierta esa pasión como antes. América tiene de hijo a Chivas y bueno, también a Pumas, pero la gran diferencia es que han prostituido tanto el clásico nacional que uno pues ya no se los puede tomar tan en serio. Y la diferencia siendo que Pumas y América no han prostituido este clásico, entonces todavía se siente esa rivalidad. Todavía se siente y desde las fuerzas básicas se les inculca ese odio deportivo. Y es algo muy bonito de ver porque yo creo que ninguno de nosotros sentimos tan gran rivalidad así pasional contra Chivas y Cruz Azul. Pero contra Pumas es otro tema diferente. Contra Pumas te los quieres comer vivos porque existe esa rivalidad. Entonces, va a ser un partido muy lindo, supongo yo. ¿Y cuál sería la alineación para este encuentro? Al momento no sabemos, no sabemos qué es lo que va a presentar André Jardine. La realidad de las cosas es que pudiera presentar una plantilla no muy seria, pero sería un tremendo error. Es un clásico, es un clásico que se tiene que ganar. No puede volver a ser lo que hizo en los partidos ante Tigres, donde presentó una alineación lamentable ante un equipo como Tigres que tiene una plantilla decente. Que va en decadencia, pero es una plantilla decente y América se presentó con una alineación asquerosa. Y aún así ganaron el partido, pero esto no lo puedes presentar ante Pumas. Entonces, yo creo que América va a presentar una alineación medio decente. Porque tienes que tomar en cuenta también que van a jugar el partido de ida ante el Pachuca como dos o tres días después. Entonces, yo no espero que André Jardine meta todos los titulares. Entonces, ¿cuál sería la posible alineación? Pues, Malagón obviamente tiene que iniciar. Si inicia Oscar, la verdad, te lo juro que no miro el partido. Por derecha va a poner a Israel Reyes. Yo creo que se va a guardar a Kevin Papachuca. En la central va a poner a Ramón y Cáceres. Para no arriesgar obviamente a Lichnowski. Porque Lichnowski tiene un tema de lesión. Ahorita vamos a hablar de él. Pero, otra alternativa es la más ridícula que es poner a Néstor al lado de Ramón. Una cosa asquerosa. Pero, yo creo que va a mantener a Cáceres. O en una de esas pone a Reyes al lado de Ramón. Pero, quizás en la defensa es donde van a haber más modificaciones. Por izquierda, puedes elegir tú el que tú quieras. Yo creo que es una posición donde América nunca ha tenido cubierto. Es una posición que, imagínate tú que el Chicote tuvo que llegar a poner orden por la lateral izquierda. Sí, el Chicote Calderón. Entonces, Chicote yo creo que tal vez lo puedan guardar para el partido ante Pachuca. Entonces, yo creo que va a ir Fuentes. En la media cancha, pues ya decidirá Andrés Yardinesi poner a Fidalgo o otro. O si banquear a Jona. Hay mucho que puede hacer. Entonces, yo creo que va a salir con Richard, Jona. Y está muy difícil, pero yo no creo que vaya a jugar Valdés. Yo creo que pueda poner a Zendejas. Por izquierda a Brian. Por derecha puede poner a Jabairo. Y obviamente en la delantera pones a Henry Martin. Entonces, eso es más o menos lo que yo pienso que pudiera presentar Andrés Yardinesi para este partido. Pero, como les digo, tenemos que esperar a ver. No es un hecho. Lo que les estoy diciendo simplemente es una suposición tomando en cuenta lo que ha sido la América en este torneo. Cuando han tenido que preparar partidos entre semana también. Pero bueno, ya veremos. Es un partido que, de todas formas, se tiene que tomar con seriedad. Es un clásico. Y una derrota va a traer críticas. Y esa es una realidad. Una victoria es lo más importante. Pero, si América, por ejemplo, llegara a sacar el empate. Que, de todas formas, te lo digo. Va a haber críticas si sacan un empate ante Pumas. Y si no presentan una alineación decente. Pero, con un empate, América se mantiene en el liderato. Si llegara a perder, siguen líderes. Y los que están abajo del América, que son, me parece, Toluca, Monterrey y Cruz Azul. Tendrían que meter varios goles para, obviamente, superar la diferencia de goles que tiene el Club América. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Club América para mantener el liderato? Pero, América, lo único que ocupa, como ya les mencioné, es ganar o empatar. Ahora, América tiene nueve victorias, cinco empates y solo una derrota. La derrota que nos propinó el Pachuca, un baile asqueroso, lamentable. Pero, bueno, X. América tiene 27 goles a favor, solo nueve goles en contra. Es una cosa de locura. Tienen una diferencia de goles de 18 y ese va a ser el tema que pudiera definir el tema del liderato. En caso de que llegaran a ganar Cruz Azul, Monterrey o Toluca. Que todos ellos tres llevan los mismos puntos. América tiene actualmente 32 puntos. Y están en una posición donde dependen de ellos mismos para mantener el liderato. De nuevo, Toluca, Monterrey y Cruz Azul tienen 29 puntos. Toluca y Monterrey tienen 12 goles de diferencia, mientras que Cruz Azul tiene 8. Entonces, la diferencia de goles es tremenda. Así que América está en una posición cómoda. Pueden tener una derrota ante Pumas y mantenerse en la cima. Pero, lo ideal es, obviamente, ganar el siguiente encuentro. Y esperar que ni Toluca, ni Monterrey, ni Cruz Azul ganen sus siguientes partidos. Eso prácticamente aseguraría que el América termina líder del torneo. Y, por ejemplo, el último partido es ante un Puebla, que es un equipo muy malo. Lo que significa que puedes preparar el partido de vuelta ante el Pachuca. Con toda la calma del mundo. Si quieres presentar un cuadro alternativo, lamentable, asqueroso ante el Puebla. Lo vas a poder hacer y vas a poder llegar con todas tus piezas para el partido de vuelta ante el Pachuca. Entonces, por eso es tan importante una victoria ante Pumas. Porque te aliviana en otras áreas. Así que, si lo miras de esa forma. Pues, te das cuenta que una victoria ante Pumas es crucial. Una victoria ante Pumas te va a permitir. Tener la posibilidad de tomarte la última fecha con más calma. Y preparar el partido de vuelta con mucha más calma. Se menciona que si Pachuca no llegara a clasificar directamente. Obviamente, el tema del repechaje se va a empalmar con la semifinal de vuelta. Lo que significa que, obviamente, ellos van a tener que jugar más partidos. Entonces, esto claramente beneficia al Club América. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Son las ventajas de siempre calificar directamente. Y nunca, de los nunca, calificar mediante repechaje. Entonces, muy buenas noticias para el Club América. Pero, eso sí hay que recordar. No hemos ganado absolutamente nada. Primero, este partido ante Pumas. Se tiene que sacar el resultado, los tres puntos. Llegas al partido de ida ante el Pachuca. Sacas un buen resultado. Y, de nuevo, para el partido ante el Puebla. Te puedes medio relajar. Obviamente, no 100%, pero te puedes medio relajar. Sabiendo que prácticamente tienes asegurado el liderato. Y, tienes muchas posibilidades de llegar a la final. Así que, es crucial que el América vaya y le propine un baile a los Pumas. Ahora, el día de ayer, todos regresaron a los entrenamientos. Ya que habían recibido dos días de descanso. Y es muy justo. Esto es lo que pasa cuando no tienes partidos entre semana. Puedes dar descanso. América está trabajando muy bien este tema. Cuando se está trabajando bien, hay que decirlo. Y, esto de los dos días de descanso es una cosa muy buena. Porque, de nuevo, tienes que evitar problemas musculares. Ya estás en la recta final. Vas para el último sprint. Entonces, estos dos días de descanso van a funcionar de maravilla. Para que el América tenga menos lesionados. Menos cansados para estos próximos partidos. Entonces, es una muy buena decisión este tema de descansar a los jugadores. Apenas regresaron a los entrenamientos. A excepción de, por ejemplo, Ilian Hernández. Que sigue lesionado. Se sigue recuperando. Pero, no es una lesión que importa mucho. Es un tipo que llegó a la América por mera beca. Llegó por una agencia que se llama Pits Group. Es un jugador que jamás tuvo que haber llegado a la América. La razón del por qué llegó. Es una razón de las más asquerosas. Y, ustedes saben cuál es. Y, es por un asqueroso tipo que está al mando de la América. Que tiene mucho poder en el Club América. Y, que muchos nos decían que con ciertos personajes que llegaron a la América. Le iban a quitar poder a baños. Y, no ha sido así. El tipo tiene mucho poder. El tipo sigue trayendo jugadores como Ilian Hernández. Que pertenecen a cierta agencia. Pero, bueno. Ilian no está tampoco. En caso de que se lesionara a Henry. Pues, no va a poder estar Ilian Hernández. Porque sigue lesionado. El otro caso es Igor Lichnovsky. Que no ha entrenado con el Club América. De acuerdo con el diario Récord. Mencionan que Igor Lichnovsky tiene un problema muscular. Que no es tan grave. Entonces, no se va a perder mucho tiempo. Pero, sí se sabe que va a ser duda para el partido ante Pumas. Ahora, yo creo 100% que Igor Lichnovsky va a ser descartado para el partido ante Pumas. Por la simple razón de que no lo van a querer arriesgar. Sería ilógico arriesgar a Igor Lichnovsky antes de un partido tan importante como una semifinal. Ya tienes ahí a Ramón Juárez. Tienes a Cáceres. No hay por qué arriesgar a Lichnovsky previo a la semifinal. Entonces, sí. Yo creo que está prácticamente descartado para el partido ante Pumas. Entonces, lo mejor ahorita sería que descanse. Lo mejor ahorita sería que se enfoque en lo que sería el partido de ida ante Pachuca. Y, pues, lo que sigue de ahí. Porque el partido ante Pumas seguramente no lo va a jugar. Y ya que estamos hablando de Igor Lichnovsky. Hay un tema entre Brian Rodríguez y Kevin Álvarez. Que Igor Lichnovsky ya aclaró afortunadamente. Pero les voy a dar un poquito el contexto. Porque es más un chisme, es un mitote. Es algo que es normal. Pero como que los medios lo sacan de contexto. Entonces, prácticamente Brian Rodríguez y Kevin Álvarez tuvieron una discusión en el partido de vuelta, me parece, de Conca Champions. Era ya una goleada. Kevin Álvarez, pues, quería tirar un penal. Él quería regresar con su gol. Quería obtener, obviamente, la confianza. Pero Brian Rodríguez también quería lo mismo. Brian Rodríguez venía anotando goles. Venía entrando de cambio. Quiere demostrar que está listo para ser titular. O, en una de esas, demostrar que está listo para irse del Club América a Europa. Cualquiera de las dos razones que sea. Pero quería meter gol él también. Y, afortunadamente, con ese penal, ha seguido marcando goles. Ha seguido demostrando calidad. Pero el tema es, prácticamente, que Brian Rodríguez le quita el penal a Kevin Álvarez. Lo mete. Y muchos estaban especulando que se pelearon y que había un pique entre ellos dos porque no celebraron juntos y que bla, bla, bla. Pero, se ha confirmado esto. Igor Lichnowski dijo que sí pasó algo entre ellos. Que es, básicamente, la discusión que tuvieron por el tema del penal. Pero subió a un estado, Igor Lichnowski, donde dice que todo está arreglado. Sale Kevin y Brian. Hay que recordar, también, que en el podcast de Kevin, Miguel Ayun y Lichnowski, tenían, también, de invitado a Brian, recientemente. Entonces, ya no es un tema tan grande. Es un tema X. Y no es un tema del que se tienen que preocupar mucho. No es como que si el vestidor del Club América se va a romper porque ellos dos salgan mal por un penal. No, no es así. Todas las cosas en el América están bien. Siempre van a haber roces. Están 22 hombres, prácticamente, literalmente, varias horas al día. Luego, tienen que viajar juntos a todos lados. Claramente, van a haber piques. Y es 100% normal. Es 100% saludable. Y qué bueno que ya hayan podido arreglar sus diferencias. Fernando Tapia es un portero que ya tendría que estar como segundo portero del Club América. En lugar de cierto tipo que está ahí porque su esposa está en Televisa. Fernando Tapia fue prestado al Querétaro, donde ha mostrado brillantes actuaciones. Cuando lo ha tocado jugar, lo ha hecho de maravilla y eso nadie lo puede negar. Fernando Tapia es orgullosamente de la cantera. Ha estado esperando mucho tiempo su oportunidad. Y desafortunadamente para él, eligieron a Malagón como el titular del América. Y decidieron prestar a Tapia porque para Santiago Baños y compañía no era lo suficientemente bueno para estar en el banquillo. Porque seguramente Oscar Jiménez aún tiene mucho futuro y muchas cosas que darle al Club América a sus 35 años de edad. Pero Fernando Tapia obviamente está porteriando muy bien. Cuando tiene la oportunidad lo demuestra. Se sabe que tiene muchísima calidad. Es un portero que tenemos que vigilar mucho a futuro y sigue perteneciendo al Club América. Ahora, hay un equipo que está interesado en él y es precisamente un rival del Club América. Un rival que siempre está acostumbrado a agarrar jugadores del América y convertirlos en ídolos. De hecho, su máximo ídolo es Carlos Hermosillo. Así es, es el Cruz Azul. No solo eso, siguen al América al Estadio Azteca. Sus máximos ídolos son del Club América. Obviamente, mira el caso del Chaco Jiménez. Vino al América primero. Después, mira a Saher Hermosillo que es su máximo goleador en la historia. Canterano del Club América. Es una locura lo ridículo que son ellos. Pero, también están en la búsqueda de Fernando Tapia. Entonces, esto tiene posibilidades de que se dé. Mientras esté cierto inútil al mando del Club América, todo es posible. Pero, por el momento Tapia no tiene planeado irse al Cruz Azul. América no tiene planeado dejarlo ir al Cruz Azul. Porque, pues obviamente hay calidad ahí. Pero, aquí la cosa es, si quieres tenerlo en el América, tienes que correr a cierto portero X, mala vibra, que está en la banca. Y dejar, obviamente, a Fernando Tapia. Entonces, veremos qué es lo que pasa en el tema de Fernando Tapia. Pero, por el momento, Cruz Azul no es opción. Ya veremos qué pasa en el futuro. Ahora, lo que todos quieren saber. Guido Rodríguez. ¿Llegará al América o no? ¿Qué es lo que está pasando en el tema de Guido? ¿Sí está sonando para el América? ¿Es real o no es real? Sí es real que hay interés por Guido Rodríguez. Gibran Araije, de nuevo, se los he mencionado en los últimos videos, pero para la gente que no sabe. Gibran Araije ha mencionado que hay tres nombres. El primero es Luis Chávez, prioridad. El segundo es Guido Rodríguez. Y el tercero es Fidel Ambriz, por alguna extraña razón. Ellos tres serían los elegidos para ser buscados en caso de que América suelte a Fidalgo en el verano. Entonces, Álvaro Fidalgo es la clave para que llegue otro jugador. Si no se va Álvaro Fidalgo para el siguiente torneo, pues obviamente estos jugadores probablemente no van a llegar. Pero como es alta la probabilidad de que se vaya Fidalgo, pues tienes que tomar en cuenta que estos jugadores van a estar siendo vistos por el América. Van a recibir seguramente una oferta de parte del Club América. En el caso de Guido Rodríguez, que es el que más quiere en todo el mundo, yo creo que es una realidad. Yo prefiero personalmente a Thiago Alcántara por el simple hecho de que es un estilo similar a la de Fidalgo. Por el toque de balón te generan jugadas. Es un tipo con una elegancia, al igual que Álvaro Fidalgo. Quizás no es veloz y no tiene la fuerza física que tiene Fidalgo porque es un jugador que se lesiona mucho. Pero sí es un jugador muy diferente. Es un jugador que para mí sería digno de reemplazar a Fidalgo. El tema es las lesiones. Pero Guido Rodríguez si llega a la América no me voy a quejar para nada. Guido Rodríguez es bienvenido cuando él quiera. No sé cuántos años tiene, pero creo que tiene 29 o 30. Entonces es un tema que se tiene que tomar en cuenta. Pero es probable que llegue Guido. No lo sé. Yo creo que si América tiene que sacar los 24 millones de dólares por él, pues no creo que vaya a pasar. Pero se dice que Guido no ha renovado contrato con el Betis. Entonces es una posibilidad de que llegue gratis en el verano. América tendría que hacer un esfuerzo tremendo por Guido Rodríguez. Pero pues no es ningún problema. Esa es una realidad. Yo creo que si quieren a Guido le van a pagar un dineral porque ya saben lo que vale. Si ya lo tienen en la mira es porque saben lo que vale. Entonces Guido Rodríguez tendría que decidir si regresar a México o no. Pero conociéndolo es campeón mundial. Tiene metas. Es un jugador que quizás ya no es tan joven pero todavía tiene edad para competir en Europa. Entonces yo lo veo difícil porque no creo que Guido quiera regresarse de Europa en estos momentos. Claro, puede haber un proyecto que arme la América que lo emocione y que diga pues lo voy a tomar en cuenta. Pero ahorita sí lo veo con mucha dificultad. En el caso de Thiago yo creo que sería mucho más fácil porque va a salir gratis. Y pues no haber tanta falla en ese tema de que tienes que ir a Liverpool y negociar con ellos. América ya tiene una buena relación con Guido. Ya hay historia ahí. Entonces sería, no sé, yo creo que Thiago es más fácil por el hecho de que él ya está buscando irse de Europa. Guido todavía se quiere mantener allá. Entonces ya veremos cómo termina todo ese show. Pero de que sería un lujazo tener a Guido de regreso sería un lujazo. La presentación me imagino sería fantástica. Si se llegara a dar sería un boom para el americanismo. Entonces veremos qué es lo que pasa. Yo ya con eso termino el video del día de hoy. Deja un like, suscríbete, sígueme en Instagram. Todos los links abajo en la descripción. Nos veo el día de mañana con un nuevo video. Adiós.